Para ti con mucho cariño, esta canción dediqué solamente para ti, madre La oveja negra que estaba perdido, era pues yo y también un mal hijo Tanto dolor de cabeza te di yo perdóname mamá De todas las rosas que hay en el jardín, la más especial, la más bonita La que sobresale entre tantos colores, eres tu mamá De todas las rosas que hay en el jardín, la más especial, la más bonita La que sobresale entre tantos colores, eres tu mamá Te bendigo desde el fondo de mi alma, te bendigo con todo mi corazón Y agradezco al Dios del cielo por tenerte como madre, fue por ti que yo compuse esta canción A mi Dios siempre le pido que te guarde, por eso te llevo a diario en mi oración Lo que menos yo quisiera es que usted cierre los ojos y haya luto entonces en mi corazón De todas las rosas que hay en el jardín, la más especial, la más bonita La que sobresale entre tantos colores, eres tu mamá De todas las rosas que hay en el jardín, la más especial, la más bonita La que sobresale entre tantos colores, eres tu mamá Ay, 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 mamá En mi corazón hay un lugar, nadie en el mundo podrá reemplazar Te prometo que nadie ocupará tu lugar En mi mente aún conservo los consejos Que me dabas para ver si yo cambiaba Antes por mí no dormías porque estabas preocupada Rogando que algo malo no me pasara Una madre muchas veces se saca el pan de la boca Dejan ellas de comer para que sus hijos coman Es tan grande y muy inmenso el amor de nuestras madres Pero hay hijos que su madre no valoran Ay, 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 mamá En mi corazón hay un lugar, nadie en el mundo podrá reemplazar Te prometo que nadie ocupará tu lugar De todas las rosas que hay en el jardín, la más especial, la más bonita La que sobresale entre tantos colores, eres tu mamá Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa grandemente A la de las piedras preciosas Te bendigo, madre mía Xiomara del Carmen Y para todas las madres esforzadas Yami Y para ti también Julia Elena ¡Hasta el cielo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!